El subsecretario de gestión del riesgo de Barranco Armeja, D. Romero, entregó detalles de cómo se registró la emergencia que anoche, lamentablemente, dejó la pérdida de la vida del sacerdote Juan José Cárdenas, quien estaba adscrito a la diócesis de aquí del distrito. De esta manera, pues, él manifiesta que se realizó el debido procedimiento y en ese momento, pues, se brinda acompañamiento a sus familiares. Bueno, la comunidad hace la denuncia de una creciente súbita en donde había una persona desaparecida. Inmediatamente se activan las organizaciones que hacen parte del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres. Al sitio llegó bomberos voluntarios, Cruz Roja, la subsecretaría de gestión del riesgo y las fuerzas militares. Ya la comunidad había recuperado el cuerpo de una persona de 64 años de edad, quien se desempeñaba como sacerdote en el municipio de San Vicente. Se presenta una creciente súbita con mucha fuerza en ese sector y, lamentablemente, en ese momento, iban pasando en el carro y fue tanta la fuerza que conocimos este deceso. Lo que la comunidad manifiesta es que el sacerdote y el conductor, en aras de querer ayudar a una vecina que iba pasando en ese momento y que estaba en riesgo, se bajan a ayudar y, pues, lamentablemente, la fuerza del agua era tal, pues, que se llevó el carro por delante, logrando con ello que el sacerdote perdiera la vida en el momento de la avalancha. Asimismo, el funcionario entrega algunas recomendaciones, sobre todo para las comunidades que están en la ribera del río o de algunos afluentes aquí en la región. Además, en caso de registrarse alguna creciente súbita o cualquier otro fenómeno natural durante esta temporada de lluvias, llamar de inmediato a los organismos de socorro. Bueno, importantísimo tener a la mano los teléfonos de emergencia de los organismos de socorro. Informar de carácter inmediato cualquier situación de emergencia que se pueda presentar para atenderla de inmediato. Importante que las personas que vivan al lado del talud, aquellas personas que han construido cerca al cauce de un caño, pues, buscar la manera en el momento de un aguacero fuerte con precipitaciones de agua muy altas, pues, evacuar para que su vida no esté en riesgo. Y ante una emergencia de esta, pues, lo importante es informar de carácter inmediato para que sean los organismos de socorro, los expertos, poder atender cualquier situación de evacuación o de rescate de personas. Mientras tanto, el cuerpo del sacerdote Juan José Cárdenas ya reposa aquí en las instalaciones de medicina legal y ciencia forense de Barranca Bermeja, y en ese momento se espera todo el proceso de las diligencias por parte de sus familiares y de la diócesis para posteriormente realizar sus honras fúnebres. El sacerdote era oriundo de Enciso Santander. Información de Nolva Paula Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrole.